Bueno, hemos estado ya participando en lo que es esta apertura, este inicio de operaciones. Podemos ver que varios guatemaltecos han venido en este evento tan importante que marca el inicio de una nueva etapa de la documentación de los guatemaltecos en este territorio. Para nosotros sigue siendo algo muy loable el esfuerzo que ha estado realizando la Cancillería, también el esfuerzo que ha realizado el personal de RENAP a través de todos los elementos que tienen que ver con tecnología, los equipamientos, los procedimientos, la parte de los registros, todo esto es un esfuerzo grande en pro de servir a los guatemaltecos que radican en este territorio y con eso pues lograr que ellos estén documentados como es nuestra misión poder hacerlo. El evento ha sido algo muy emotivo, hemos encontrado guatemaltecos que realmente son historias, cada uno de ellos heroicas, que demuestran el espíritu que tenemos los guatemaltecos, que demuestran la fuerza que hay en nuestros corazones y el deseo de superarnos cada día más.